¡Hola, Tim! ¿Cómo están? Bueno, buenas noches. Ya es domingo a las 9 y media de la noche. Quería hacer este video para ponerlo para ustedes. Primeramente, quiero darle un aplauso a todas aquellas que se han mantenido tan enfocadas, tan consistentes, tan comprometidas con ustedes mismas. En verdad me alegra, me satisface ver su crecimiento, su consistencia y todo lo que están logrando. Una de las cosas que más me emocionan es que todas ustedes han sido bien consistentes en cuanto a llevar la guía, hacer sus ejercicios y en verdad que han sido uno de los mejores grupos que tengo ya últimamente, especialmente iniciándome en el año. Quiero que sepas que cuando yo les diga a ustedes, lunes de progreso, no significa que se me paniquen o que me cojan miedo de que no quieran ponerse frente al espejo, tomarse una foto, poner a su hijo, a su esposo, que le tome una foto para comparar una foto con la otra, el día uno, el día segunda semana, tercera semana. O sea, simplemente lo hago para que ustedes mismas vean su consistencia, vean sus transformaciones, vean hacia dónde van. Muchas no van a cambiar de peso, eso no significa que tu cuerpo no esté cambiando, lo contrario, sí estás cambiando. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está transformándose poco a poco según los ejercicios que estás haciendo. Hay músculos que se están formando. A lo primero, cuando haces ejercicio, el músculo tiende a retener un poquito de agua, es normal. No se asusten por eso, por eso que tal vez muchos no van a ver cambios tan drásticos que quieren desde el principio, pero obviamente con el tiempo van a venir, van a pasar. Así que ténganse paciencia, siguen la guía de nutrición, aquella que acabaron de empezar, felicidades. Habrá más personas, más chicas que se están animando, que quieren venir. Los resultados de ustedes, el progreso de ustedes, es que le está motivando a ella a querer venir ser parte de esto y a creer que esto sí trabaja, que esto sí funciona. Y otra cosa también quiero decirle, que si hay cualquier cosita que quieren compartir, que si quieren algún conocimiento que hayan escuchado en algún lugar y quieren compartirlo con todas acá, háganlo, háganlo. Me encantaría saber qué tanto más ustedes saben. Yo no me sé todo, yo sigo creciendo, yo sigo aprendiendo y yo aprendo de ustedes, yo aprendo de sus preguntas, yo aprendo de las cosas que tal vez ustedes no saben y que quieren saber y que lo ponen ahí. Son cosas que me ayudan a mí como entrenadora crecer, crecer y ser una mejor persona para ayudarlos a ustedes cada día más. Así que no tengan miedo de compartir, qué están haciendo, qué le están trabajando, cómo se sienten con la comida, cómo se sienten energéticamente. De por sí ya lo están haciendo. Pero yo sé que más cambios vendrán y más resultados verán. Así que manténganse positivas, manténganse así como están. Saben que estoy aquí para ayudarlas, para compartir con ustedes lo que ustedes quieran. Y estoy de su orden. Así que ya ustedes saben, mañana es lunes de progreso. Así que no te olvides de poner tu foto, tu peso, tus pulgadas, cómo tú te sientes. Hasta eso quisiera yo saber. Así que las dejo. Que tengan buena noche. Bye. ¿Quieres decir bye?